¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy empezamos el vlog en John Navas Studio. Me van a consentir, como siempre. Estamos filmando unas cositas para la revista TUM. Así que tienen que estar súper pendientes. Por redes les voy a estar mostrando todo. Miren, ya empezamos con las uñas. ¡Saludad! Miren qué lindo. ¿Quién es esa pelirroja? ¿Qué está ahí? ¡Oh! ¡Tani! Vino a acompañarme. ¡Rabelle, acompañándome! ¡Ay! ¡She's the best! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso qué es? ¿El base? Sí, esta es la base. Vamos a utilizar bases de más, todas líquidas. Porque la base líquida es igual para pieles jóvenes o pieles mayores. ¿Eso para qué ocasión? Bueno, esto lo pueden usar en el día a día, o sea, en cualquier momento lo pueden usar en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo único que van a empezar a cambiar es el labial. Si están en el día, que sea suave. Si están en la noche, que se van a dar mucho más, mucho más fuerte. ¿En la asuntura? Sí, en la asuntura. El pelo, parece de mentira. Gracias, el pelo. No sabes que es un paletola. No, pero sí, te tienes que pegar. ¿Dónde está Ricardo? Miren con quién estoy, con John. No los haya saludado. ¿Están? Sí, cuéntanos. Bueno, hoy trabajamos con Maqui un maquillaje que se ve súper nice. Además del messy hair con el color que ya le había hecho Jorge, que todos los ya saben. Su maquillaje es destacando mucho las cejas, las pestañas para que se vean así como las de espectaculares con esos ojos. Sí. Utilizamos tonos dorados, rosados, verdosos y marrones. Fíjense, cinco colores para este look súper natural. Miren qué bonito. Sí, súper nice. Y el labial, que es un color rosa vieja, que es espectacular y está de tendencia. Este es el color del modado. Y aquí está Jorge. Él le estuvo haciendo el pelo y todo. Con la messy hair para el balayage que está intacto. Además se fue de viaje, piscina, sol y todo. Oigan, sí, pero está perfecto. Y me ha crecido un montón, no se imaginan. Es alta boca. Sí. Porque se hace ya las puntas y Gae va para adelante. La próxima es Rapunzel. Estoy feliz. Me encanta. Miren el contraste de los cabellos. Sí. Chévere. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy seguimos con el vlog, ya que el otro día no puede seguir blogueando porque tiene un compromiso familiar. No puede filmar, pero bueno, en el caso, hoy es el 20 de julio, la independencia de nuestro país. Así que vamos a ir al desfile militar. Ya vamos en camino, estamos súper emocionados. Aquí vamos con Dani y con mi papá. Miren, aquí está esta preciosura. Hola. Y mi papá. Hola, papá. ¿Cómo está? ¿Cómo van? Miren, de los primeros en la marcha son los heridos en combate. Aquí podemos ver a los veteranos de guerra. Aquí estamos viendo una de las bandas de ejército. Miren a las mujeres marchando. Se ven divinas. Ahora sigue la Armada Nacional. Y ahora la Fuerza Aérea. Por último, la Policía Nacional. Para implementar el proceso de polarización y de la población que se conforma. O sea, en el país, en el país, en el país. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Yo nací en Las Vegas, callas caribes de mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací. Miren con quién me encontré, saluden. Bueno, les cuento que ya nos tenemos que ir, todavía sigue el desfile de la policía, pero todo fue increíble, no se imaginan a mí, hasta se me cobraron los ojos cuando salieron los veteranos. Los heridos en combate, Dios mío, a mí se me rompió el corazón, pero en serio lo hicieron todo súper bien, les quedó muy bien. Y bueno, ya vamos saliendo, me siento orgullosa de mi país, de las fuerzas armadas de mi país, en serio, fui como la más colombiana. Y bueno, ya nos vamos, entonces toca caminar hasta donde pueden estar los carros. Siete horas más tarde, aquí estoy, en mi nuevo cuarto. Muchas de ustedes me preguntaron que por qué me mudé. Me mudé por el trabajo de mi papá, este apartamento le queda mucho más cerca. No, no me mudé con Mateo, no, no me voy a ir del país, tampoco me mudé sola. Sigo aquí con mi familia, solo que pues queda mucho más cerca el trabajo de mi papá. Me queda más cerca a mí de la universidad y me están llamando, ya vengo. Ok, ¿en qué estaba? Me mudé, sigo con mi familia. Este trasteo ha sido un caos total, entonces por eso no les he podido mostrar, porque organizar todo esto ha sido bastante difícil. Como les dije, el cuarto es más pequeño, entonces todo tuvo que espicharse un poquito. Pero bueno, les muestro en el próximo vlog ya cómo voy con el cuarto y todo eso. Ahorita están viendo un poquito, pero ya luego les voy a hacer un... No, no un tour, pero sí les voy a mostrar cómo puse todo. Y ya me despido ya que el vlog ya quedó, creo que bastante largo con todos los clips del desfile, así que les mando un beso enorme y que estén muy bien. Chao. Otra vez.